Todas las mañanas un equipo de la Intendencia de Montevideo sale a recorrer la ciudad para retirar a los indigentes de los espacios públicos. Además, intentan convencerlos para que dejen la calle y vayan a un refugio. Los espacios los vamos a compartir, no los vamos a dejar que se lo apoderen. Y en estos casos hay gente que piensa que puede quedarse en el espacio para él, y no. Nosotros, está bien. Si querés sentarte, te sentás. Si tenés que hacer algo, lo haces. Pero no es para usarlo de baño, ni para pernotar en el lugar, ni esas cosas, ¿no? A las ocho y media de la mañana, la brigada calle comenzó su trabajo por las calles de Montevideo. Recorrieron pocos metros y ya se encontraron con el primer caso. En el caso de este muchacho, lo primero que le vemos es que estuvo consumiendo anoche. ¿El alcohol, droga? Es droga. ¿Qué se hace en este caso? Y tratar de que se arrime para entrar a buscar una solución de salida, ¿no? ¿Tuvo recepción en este caso? ¿El pedido? No, 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 no. Está muy consumido. Esta división recibe un promedio de unas 30 denuncias diarias, y solo entre enero y abril de este año llevan realizados 4.080 procedimientos de desocupación. Un día empecé a salir a juntar y... Tengo casa y todo, de mi viejo y todo. No me gusta, no me gusta estar encerrado. ¿Te gusta estar acá? No me gusta estar en la casa. Todos hablan de los refugios, de tener un plato de comida, tener una cama. No es tan así y vos... Hay que ir para ver lo que es un refugio. Vos de 50, 60 personas, tenés problemas, te arrastrilla, te arroba. No es tan fácil vivir adentro de un refugio. Si bien, en algunos casos convencer es difícil, el equipo sigue trabajando durante toda la mañana. ¿Hay soluciones definitivas para esto? Es difícil, es difícil. Porque se está dando en todo el mundo, digo, la gente en situación de calle se da en todos lados. No es fácil.